Es un proyecto que si bien es bastante nuevo en nuestra ciudad, hace algunos años que lo pusimos en marcha, con un crecimiento exponencial año tras año, con artistas locales, con invitados de la región. Y bueno, nos gusta mucho porque es una propuesta que viene a completar un poco la grilla de enero, donde mucha gente no sale de vacaciones o mucha gente se quiere quedar en la ciudad y disfrutar en familia de los domingos. Y bueno, viene funcionando muy bien, el público viene acompañando y espera este evento, así que lo estamos ya lanzando para vivir un verano en el ANFI justamente, en familia y también, por qué no, invitar a los vecinos de la región que se lleguen. Y con una alianza bastante linda con la gente de la Fundación, para comentarnos si quiere la cartelera que va a ser este año. Exactamente, este año, como lo habíamos anunciado, decidimos trabajar en conjunto un poco con la Fundación Proyectando Marcos Juárez, con lo que es su evento, que es el Talento MJ. Un poco en esta idea de apoyar, pero también ser estratégicos, no competir entre lo privado y lo público. Todos los años anteriores apoyamos el evento del Talento desde el municipio, pero nos pasaba que a lo mejor quedaba un sábado y nosotros el domingo, o el mismo fin de semana. Y bueno, la idea acá es que la gente pueda disfrutar verdaderamente y no tenga que elegir ir a un lado o a otro. Así que hicimos esta grilla en conjunto y estamos comenzando el 13 y 14 con el Talento MJ propiamente dicho. Luego pasamos al siguiente domingo, 21, con una grilla que está comenzando con Oxígeno, la Academia de Rita Bertú, haciendo la apertura oficial. Luego Rochi Mancinelli, un artista joven. En esta edición apuntamos mucho a eso, a que los artistas de Marcos Juárez sean jóvenes para que puedan mostrar su potencia, su calidad y todo su arte. Así que va a estar Rochi Mancinelli llevando adelante todas sus canciones. Y el cierre de lujo con Arrasa como topadora. Una banda ya conocida por nosotros, también tiene un artista local en sus filas que es Janel Rodríguez. Y bueno, va a estar trayendo todo el color de la cumbia latinoamericana y de toda la potencia que realmente tienen las chicas de Arrasa como topadora. El siguiente domingo, de la misma manera, estamos comenzando con la apertura oficial con Angie Bengochea Ritmos. Luego, el grupo Prisma, un grupo compuesto por artistas jóvenes de nuestra ciudad, de gran calidad también. Y el cierre, la frutilla, la van a estar poniendo los Príncipes de la Cumbia. Un grupo que nos piden hace mucho tiempo. Es uno de los mejores tributos a los palmeras del país. Son de la provincia de Santa Fe, obviamente. Y bueno, van a estar trayendo toda su música para tener un domingo diferente en la ciudad. Y el cierre del ciclo del evento, en conjunto, hacemos la final del Talento MJ con Artística también, que ya se va a estar comentando. Pero terminamos en conjunto para sellar un poco esta idea de trabajo en equipo. Y ahí nomás seguimos ya trabajando porque se viene Carnaval, se viene el Festival de Folklore y ya ensamblamos con toda la grilla anual. Y bueno, comentar también otra cosa. ¿Entrada libre y gratuita? Pagado con el aporte de los contribuyentes, como me parece que viene la ley nueva. Y que no me molesta decirlo porque lo he destacado mil veces y vos lo sabés en todas las notas. Esto se hace gracias al esfuerzo de nuestros vecinos de Marcos Juárez, de un intendente que apuesta por la cultura y el deporte, y los vecinos que disfrutan de estos eventos y saben que su presupuesto destinado a la cultura va a los talleres, va a los artistas independientes, va a los gestores culturales privados y va a este tipo de eventos para poder pasar un domingo en familia y encontrarnos los vecinos de todos los barrios en un lugar equidistante que es el centro de nuestra ciudad. Trabajamos en los barrios con todos los talleres, pero los eventos los hacemos en este sector para que todos puedan visitarnos. Pero sí, de esa manera. ¿Tema bufet y tema conservador? No hay problema. Cuando es el talento MJ va a estar a cargo de ellos el bufet, obviamente como siempre. Los de verano en el ANFI van a estar a cargo de instituciones de la ciudad. No hay ningún problema como siempre con el que quiera traer su conservadora y su comida. Entendemos que la mano está complicada y cada uno conoce su situación y nunca fuimos restrictivos con eso, ni siquiera en los eventos masivos del lago. Nos parece que no hay ningún problema con que cada uno se traiga, el que quiere se traiga, nunca le ha restado significativamente al ingreso del bufet. Y la idea es esa, es que cada uno conociendo su situación pueda venir a pasar un domingo con nosotros en familia en el anfiteatro de la ciudad. Bien, Marco, va a ser el primero de muchos sobre eventos que vos mencionabas alguno, así que bueno, que sea un año fructífero este 24. Bueno, muchas gracias. Nosotros no cerramos el año porque en realidad ya estamos comenzando, tenemos las colonias activas a pleno, tenemos la colonia de Porta Adaptado que comienza la semana que viene y toda la grilla que estábamos mencionando recién. Así que bueno, darles un muy feliz comienzo de año a todos los oyentes y los televidentes también de Panorama y que sea con el mayor de los éxitos y que nos encuentre a todos juntos en esta etapa que se viene, que va a ser brava pero con mucha esperanza creo.